Desde Poreca Sanare quiero enviar un saludo de infinito agradecimiento al Consejo Municipal por ese respaldo que le han dado a nuestro Plan de Desarrollo, un gobierno de todos. Un plan que se construyó con toda la comunidad, con las organizaciones de juntas de acción comunal, con los diferentes gremios, un plan de desarrollo construido con mucho amor, con mucho trabajo, con mucha dedicación para afrontar la pandemia, para afrontar los retos que merece el municipio de Pore. De la mano del gobierno nacional, de la mano del gobierno departamental, de nuestros congresistas, de la mano de nuestros honorables concejales, de las instituciones policiales, militares, los organismos de socorro, todos comprometidos a trabajar por Pore. Un gobierno de todos con ustedes, porque es el tiempo de Casanare.